Hola chiquitas hermosas, finalmente regresé, ya estaba desesperadísima y las extrañaba muchísimo, miren la dentadura del guasón a todo lo que da, pues estaba pasándome unas divertidas, entre divertidas y molestas vacaciones, porque pues es que el primer día va uno todo entusiasmado, que piensa que le va a durar la alegría toda la semana, pero ya en los últimos días, ya uno lo que quiere es que se termine, y peor me imagino para los adolescentes, imagínense, pues a mí me gusta ir, relajarme, tirarme a la playa como lagarto y estar ahí reflexionando de todo lo que he hecho y pues aprendiendo de las personas que van pasando por ahí, me gusta muchísimo observar, como ya ustedes lo, yo ya se los había dicho, pero pues obvio mis hijos son adolescentes, ellos se aburren y dicen, que chingados estás tirada en la playa, que piensa, le digo no, aquí reflexionando cabrón, ándele, váyase a la playa a meterse, no, pues los hijos están súper aburridos y a huevo quieren amargarle el rato a uno, pero pues claro, allá está de los que se dejen, porque yo no me dejo. Una de las cosas que disfruto muchísimo en la playa es leer, porque pues ahí no me interrumpen los mocosos para nada, si quieren comida que se larguen a comprar o que les haga alguien, y pues ahí estoy, tengo todo el tiempo para mí, entonces nos fuimos a, en este viaje nos fuimos al, al Walmart a comprar algunas cosas, ah, pero para esto iba de mal humor, porque pues ustedes saben, siempre uno que va a salir anda queriendo dejar todo limpio para cuando regrese uno no, que no haya un tiradero, entonces pues ese día, con el miedo de subirme al avión y con los nervios de que tenga que estar todo bien, y claro que a mi marido le gusta ser hostigador de eso, pues claro que tenía que sentirme a presión y ir toda estresada, pero más lo que me afectaba era el miedo a subirme al avión, es que yo nomás estoy arriba del avión y no quiero ni que respiren, ni que me hablen, ni que me toquen, porque siento que va a pasar algo, pues esa necedad de, de, mía de aferrarme al miedo que me inculcaron desde chiquita, yo siempre he sido bien miedosa, de hecho soy bien miedosa, pero acabo de leer un libro que me abrió la mente, y que tal vez ya no tenga miedo, pero no de regreso, según yo ya estaba bien mentalizada, dije con este libro, y se me abre la mente, y ya no voy a tener miedo, pero no, de regreso había unas turbulencias, que qué bárbaro, por más que dije mentalízate, mentalízate, ni chingada madre, me mentalicé, me entró otra vez el sudor en las manos, y empecé a aventar casi chingazos a todos lados, no quería ni que me voltearan a ver, y luego que Vicky me hablaba, y me decía, mamá, dame una coca, mamá, dame un sándwich, cállate hija de la chingada, deja que se pase la, la turbulencia, porque ella hablaba, y yo sentía que iba a pasar algo, de hecho hasta me paré con la azafata, y le dije, sabe, dime por favor el secreto, porque yo veía que la azafata tenía la cara muy tranquila, y no le daba miedo, y le dije, dime por favor el secreto para no sentir miedo en las turbulencias, y la muy pendeja me dice, no, es que no tengo miedo, pero yo quería que me diera algún tipno, para que, para que no estuviera en pánico, y me dice, no, es que no pienso en nada, le dije yo, qué piensas para no sentir miedo cuando estás arriba, no, no pienso nada imbécil, gracias por contestarme, me regresé regañada, me dijo, siéntese en las turbulencias, no se deben de parar, pues ya ahí voy y me siento, y dije, ay, entonces ya, pues, no, en estos momentos mis hijos y mi marido ya saben que no me deben de parar, porque estoy en shock, en pánico, y pues voy a gritar, entonces pues no, mi marido ni me volteaba a ver, dijo, está fiera, ahorita me lanzo un zarpazo, pues bueno, el caso es que salimos de las turbulencias, porque eran unas nubesotas de casi negras, bueno, yo le, yo este, hago más grande la plática, pero no eran tan negras, pero si era turbulencia, y que empieza a hablar el piloto, que ya casi vamos a despegar, y luego el piloto para acabarla de empezar, tenía voz de borracho esa, de que, o sea, de que se traba, y dije, yo chinga, tu madre, pobre, y que, no, pues mi imaginación empezó a volar, y pensando que el señor venía borracho, y dije, pero yo sola me consolaba, y decía, no, tienen que pasar por un control de calidad, no puede ser que vengan borrachos, no, pues mi imaginación voló y voló, es que siempre vuela, vuela junto con el avión, por eso me chingo a mi madre, yo sola cuando ando allá arriba, porque empieza a volar mi imaginación, en vez de estar pensando en que, en que voy a llegar a la playa, me voy a echar al mar como lagarto, y voy a disfrutar, no, en ese momento estoy pensando en que voy a chingar, y es madre, y pues bueno, para no hacer tan largo el cuento, les quiero platicar que ya, pues ya bajándome, ya después de que pasa todo el, todo el estrés, pues bueno, después vienen los efectos colaterales, porque todavía en el taxi ando tirando chingazos, es como que estoy a presión, y luego me libero con unos chingazos, de hecho mi marido ni me habla hasta que ya llegamos al hotel, porque en el avión le digo, no me andes, no respires, no me voltees a ver, ya me salió mucho del tema, nos fuimos a Walmart y me compré, pues los libros que iba a leer en la playa, porque me compré unas Cosmopolitan que dije que ya no iba a comprar, pero ya saben como es uno que no se desprende de sus malos hábitos tan rápido, y me compré dos libros, ah no, uno ya me lo había comprado aquí, uno me lo llevé, el de emociones tóxicas, está buenísimo, después les voy a hacer una reseña, pero como ese me faltó un capítulo para terminarlo, ese sí estaba más grueso, entonces les presento este que leí, se dice, se llama la medicina del optimismo, y lo compré porque le empecé a decir a mi marido, ay me duele aquí, me duele aquí, y me dijo, ay a ti todo te duele, ya luego empiezas de achacosa, porque si yo soy una achacosa, todo me duele siempre, y me dice mi marido, ay tu vida es mierda, cómprate ese libro, y dijo que él era este, y que yo era todos estos, le dije está loco cabrón, y me llamó la atención, y dije bueno voy a ver, voy a ver qué dice, y está súper especial, Tony Piseco, es el que, aquí está el nombre, él es un, la persona que escribió este libro, es un doctor de medicina, entonces él, al ver las necesidades de todas las personas que siempre van y se quejan de diferentes malestares, de, de que me duele aquí, me duele acá, entonces siempre hace análisis a los pacientes, y nunca les encuentra un sentido lógico de su enfermedad, o sea que él dice que todas las enfermedades nos las hacemos en la mente, obvio si hay enfermedades, pero pues ya más desarrolladas es cuando, todas las enfermedades empiezan por ser pensadas, entonces fíjense que hay algo súper curioso que me llamó la atención de este escritor, que dice algo de lo que yo siempre, de lo que mi pendejamente mente me decía, pendejamente mente, bueno mi mente me decía que yo no mirara noticias malas, que no me llenara mi, mi mente de estupideces, y este escritor dice que el subconsciente guarda todas las noticias malas del día, entonces eso nos genera un estrés, y si es cierto, porque todo el día, dice que en la mente se puede almacenar 999 mil, no, 9 mil imágenes diarias de las cosas, entonces se almacenan y ahí ya no se olvidan, y si yo tengo algunas escenas muy fuertes de Facebook, que he visto en Facebook, y que jamás se me han olvidado, y digo yo como quiero olvidar esas, por ejemplo una niña que quemaron por allá por Orizaba, Veracruz, que la quemaron viva, y quien se atrevió a hacer esa estupidez y la subieron al Face, pero uno de morboso, ahí está bien, uno de morboso, ahí está castigándose, mirando esas escenas horribles, también mire de un, es más acabo de ver hoy en la mañana, y como no deja uno de esos hábitos tan estúpidos que tiene, acabo de ver en la mañana en las noticias, que un video donde sacaron a un muchacho que se quemó en una planta, que explotó por allá también, por del sur, y al chavo lo grabaron así quemando saliendo de allá, y en vez de ayudarlo, nomás lo grabaron y se pasaron estos chavos, y él tuvo que ir así zombie, como con sus heridas y todo aturdido, a buscar la ayuda, pero estos güeyes nomás lo tomaron como cámara para subirlo al Face, y este, entonces todo eso lo ve uno y se sorprende tanto, pero el miedo, el miedo que te, dice que hay un miedo ancestral que tenemos dentro todos, y sí, cierto, yo siempre he sido bien miedosa, entonces uno mismo lo va alimentando con tanta imagen, esas imágenes que ve uno, y las deja guardadas en el subconsciente, entonces empieza uno a tener miedo, a tener ansiedad, y esa ansiedad provoca dolores que a lo mejor no son nada, pero que el cuerpo te está llamando la atención de que no veas tanta pendejada, no te mates tanto el tiempo, y también habla de que debemos de meditar todos los días, la meditación es importante para nuestra salud, y se llama la medicina del optimismo, porque él dice que este tiempo es el mejor, es la mejor época que se podría decir que es la época de oro, porque anteriormente toda la vida ha existido injusticias, y toda la vida ha habido muertes y muchísimas cosas, pero ahora estamos mejor porque los derechos humanos están más, estamos más protegidos con los derechos humanos, y antes él habla de la cacería de brujas, de los campos de concentración de Hitler, de que antes si una persona te acusaba, nomás con que no le gustara y te acusaba de que eras bruja, pues te iban y te quemaban, y enfrente de todo el pueblo lo hacían, entonces esas son barbajanadas, que a lo mejor se iban muchos inocentes y los quemaban, entonces dice que estamos más en la mejor época ahora, pero que hay por tanta imagen mala que nosotros estamos recibiendo todos los días, por eso hay muchas enfermedades, porque como que entra el pánico, la paranoia en nuestra mente, y se empieza a descontrolar, entonces si no tienes el control de tu mente, pues no vas a tener el control de tu cuerpo, y también en resumen chiquitas hermosas, dice que el miedo ancestral es natural, todos tenemos miedo, pero si ese miedo no lo logras canalizar, pues va a ser un obstáculo en tu vida, pero ese miedo está alimentado por tanta mala información, que nos llega de tantos periódicos, de la televisión, que solo avientan noticieros malos, y si es cierto, porque cuántas veces has visto algún noticiero, que en todas las noticias sean buenas, jamás, y lo morboso nos gusta, y nos encanta estar viendo según nosotros, para prepararnos por si un día nos pasa algo, pero todas esas imágenes están yendo al subconsciente, y el subconsciente es más fuerte que el consciente, entonces el subconsciente domina la mente, entonces según como llenes tu subconsciente, es la forma en que tu cuerpo va a reaccionar, con bienestar o con malestar, entonces chiquitas hermosas truchas, con tanta imagen que se meten a la mente, tenemos que llenar nuestro subconsciente de cosas lindas, para tener una mente sana y el cuerpo sano, y es que llenamos todos los días, la mente de información, que no le ponemos ni un antivirus al pinche cerebro, que nos caiga todo, eso de las redes sociales y todo eso, causa una ansiedad, que a veces dices yo, ¿por qué chingados estoy aquí? si me avientan imágenes horribles, que yo no quiero ver, pero ahí está uno de pinche morbosa, mirando y después ahí está todo uno enfermo, entonces chiquitas hay que meterle cosas buenas, a nuestra mente, pues para que todo nuestro alrededor, funcione muy bien, y ya por último, pues también dice que el subconsciente positivo, a la larga crea una persona feliz y sana, así que a ver puras cosas positivas, se los recomiendo muchísimo, porque aparte que esta persona dice que él escribió el libro, pero que todavía tiene sus días negros, o sea, no podemos con una varita mágica quitar nuestros males, pero sí llevarlos de una manera más positiva, porque pues todos tenemos problemas y todo, pero hay unos que sabemos sobrellevarlos, y hay otros que nos vamos por el camino del pesimismo, y pues estaría muy bueno que la que lo pudiera conseguir, lo consiguiera desde la editorial Agenda de hoy, no, Panamericana Editorial, aquí lo pueden ver, y pues espero que les haya gustado, chiquitas, se aceptan consejos de que si estuvo bien la reseña, o no estuvo bien, recuerden que todas sus opiniones son súper importantes para mí, y también quiero mandarle saludos, que quería mandarle saludos en Acapulco, pero me daba vergüenza con mi marido, este, quiero mandar saludos a Jazz Peña, que me dice, Gasha, mi saludo, no me lo has mandado, ahí te va Gasha, a Bárbara Aguilar, no, a Bárbara Águila, a Orgullosa Cubana, que me ve desde Nueva Jersey, un saludo hasta allá, y besos guasoneros, chiquita hermosa, a Gabriela, a Gabriela Vázquez, que se quiere poner en huelga, porque no le mando su saludo, ay, me puse una carita enojada bien linda, a Jessy Saruaza, hasta el Estado de México, un saludo, chiquita hermosa, a Andy Roses, y a su hija Monserrat, creo que ella es de Acapulco, ahora me dijo, también un saludo, y un fuerte abrazo, para María Trinidad Salas Contreras, y a su hija, a Dana Fernanda, de 8 añitos, que ella siempre me mira, me dijo que tenía dos hijos grandes, y su niña de 8 años, un saludo, y muchos besos, a Gata Ramírez, también, un saludo, chiquita hermosa, dice que me extrañaba, a Betty González, y para sus hijos, Evelyn, Adriana y Taili, desde Tijuana, dice, te queremos mucho, y siempre miramos tus videos, muchísimas gracias, chiquitas, a Vita Alvarado, hasta San Antonio, Texas, un saludo, a Gilda Castillo, hasta Chile, muchísimas gracias, chiquitas, tenía muchas ganas, de enviarle sus saludos, y besitos, pero, pues ya saben, el látigo, me trae en chinga, no crean que yo mando, me hago la que yo mando, pero el otro me trae del culo, y pues en Acapulco, me daba pena, pero pues aquí está, lo prometido es deuda, y ustedes mandan cabronas, así que, muchos besitos, y bendiciones, y nos vemos hasta la próxima, bye bye,